Policia Señoras y señores, Chile vive un momento histórico y es por eso que los invitamos a presenciar este debate presidencial Chantatel 2013 Recibimos a la candidata Michelle Bachelier Buenas noches chilena y chileno Yo como Michelle Bachelier debo decir a todos los chilenas y a todos los chilenas que mi programa de gobierno Muchísimas gracias señora Bachelier Recibimos ahora a la candidata de la alianza la señora Evelyn Mantel Muy buenas noches a todos los huevones y hueonas presentes Ya hombre Me quiero decir a todos los estíticos que si se puede Muchísimas gracias Bien y para que el debate llegue a todos los chilenos hemos contratado al campeón mundial de lenguaje de señas el sudafricano George Weah Buenas noches señor Weah Bien, como moderador de este debate quiero explicarles la dinámica y el protocolo a seguir Las candidatas van a tener cada una un minuto y 36 segundos para exponer sus argumentos luego podrán replicar en 16 segundos y a su vez tendrán 2 segundos extra para responder en caso de que el argumento haya sido o no evacuado luego tendrán exactamente 18 segundos y medio para responder la segunda pregunta ¿Les quedó claro? Ni una hueva Ya pues Oiga Bien Señora candidata por favor Michelle Bachelier Adelante Bueno yo como mujer chilena le quiero decir a todos los chilenos que en mi gobierno no habrá distinción entre chilenas y chilenos será un gobierno para todos los chilenos y para todas las chilenas habrá trabajo para las chilenas y también trabajo para los chilenos también habrá salud para las chilenas y también para los chilenos es por eso que también va a haber educación gratis para las chilenas y también para los chilenos y saben que al igual que en Uruguay yo también voy a votar por la ley de la marihuana que se sea libre para todo el público y voy a crear la ruta del cogollo claro es así es más es más no, no he terminado además quiero decir que habrá igualdad en el matrimonio entre mujeres y hombres inclusive muchísimas gracias Michelle Bachelier es el turno ahora de la candidata Evelyn Mantel muchísimas gracias bueno yo propongo lo mismo que la gorda pero con más cariño y además yo también voy a hacer rutas para unir nuestro Chile nuestro país vamos a hacer un puente que una plaza de armas de Santiago de Chile directamente con Isla de Pascua además de eso yo prometo entregarle un estadio al Club Deportivo Universidad de Chile y también entregarle el primer lugar a la Universidad Católica porque se lo merecen los conchas tiempo, 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 tiempo tiempo quiero que hace el intérprete bien señor oiga señor señor Weah señor Weah usted hace mucho tiempo que hace este lenguaje de señas si lo que pasa es que yo trabajo en estacionando aviones en un aeropuerto vamos a los comerciales y enseguida continuamos con este debate presencial Chantatel 2013 gracias